Esta muchacha se va a arrepentir de haberse metido conmigo. Cuando te voten por ratea, no te van a quedar ganas de esconderme. ¡Qué igualada esta! Así que la jirafona me quería sembrar. ¡Mira lo que quiera! ¡Mira lo que quiera! ¡No pasa nada! ¿Para qué le voy a mirar? ¡No! ¿Qué es esto, Meche? ¡Son mis joyas! ¿Qué hacen en tu cartera? ¡No tengo idea! ¡Por Dios! ¡Malena! ¡Malena es un malentendido! ¡Yo no cogí tus joyas! Ahora que estamos solos, yo seré como un padre para ti. Bebé como una hija. Querida, ¿te quedas? Estás en tu casa. ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno que lo mencionas! Fíjate, porque no tengo a dónde ir. ¡Bien caro! ¡Le salió el traguito! ¿Cómo que no tienes dónde ir? Ay, amandita, te acabo de decir que dejé a mi marido y como tú alquilas cuartos, pues pensé que tal vez me podrías alquilar al cuarto. Sí, tengo un solo cuarto y está ocupado. Tienes una hija hermosa. Ten por seguro que siempre la voy a tratar como... como obra en polvo. Bueno, Sofía está encantada de tenerlo como jefe. ¿Jefe? ¿Cuál jefe? ¡No soy su jefe! ¡Somos family! Me gusta el cuarto. Bueno, tú me dices y yo saco a los morosos. ¡Ay, Amanda! ¿Para qué sacarlo? ¿Ahora soy soltera? ¿Podemos compartirlo, no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me estoy cansando de esto, Dios mío! Voy a saber que Disney es el jefe perfecto. Sí, habla maravillas de ti. Él es muy cariñoso. ¿Sabes qué, papi? Yo creo que me ve como a una hija. Seguro que sí. Además que es rico trabajar juntos. Vamos a poder venir juntos también. Vas a ver que te va a durar mucho este trabajo. ¡Eso sí! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Este sí va a durar! Me está yendo súper mal. No tengo para pagar el departamento. ¿En serio? Oye, cuéntame, ¿cuántos cuartos tienen? Dos, con balconcito. Ay, amiga, pues acabas de conseguir a tu roommate. ¿En serio? Sigo angustiada por los dilemas familiares. Ah, por lo de tu hermana. Sí. ¿Quién sabrá la verdad de esto, no? ¿Sabes quién? El doctor. Ese doctor que nos encontramos en el hospital sabe algo, pichón. Mi amor, ese tipo... Ni siquiera sabemos si es un doctor. Ese tipo estaba loco. ¿Y si nos lo llevamos de ahí? Ayer he conocido a tu familia maravillosa. No, gracias. Tu padre un gran hombre. Estamos trabajando hombro a hombro por esta empresa. Ay, señor Disney, yo estoy segura que se van a llevar muy bien. Sí, sí, de verdad que sí. Mira, Sofía, desde que somos enamorados, me has hecho el hombre más feliz de la tierra. Muchas gracias, señor Disney. ¿Se te cayó? ¿Somos enamorados? Sí, ¿no? Ahora sí. Estoy solo como un perro. ¡Oh, qué redonda se siente mi cama redonda ahora que duermo solo! ¡No estás solo, papá! ¡Aquí estoy yo, tu hijo Policarpio Sandoval! ¿Enamorados usted y yo? Su feta, linda. Dos personas enamoradas son enamorados. ¿O te queda alguna duda? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa, piensa, Sofía. Rápido, piensa. ¡Au! ¡Ay, ay! Estomago. ¡Uy, no! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Asu! ¡Asu! Mi palomita se ha puesto nerviosa. Se le ha aflojado su estomaguito. ¡Ay, mi palomita! ¡Me tienes a mí! ¡A tu hijo alpándino! ¡Peliméntete! ¡Afeitaste ese bigote que me picaba! ¡Pero me falta el aire! ¡Suéltame! ¿Qué haces acá? Papá, no me acostumbré. ¿Abandonaste los estudios? ¡Ah, abandoné Harvard! Los estudios los puedo continuar aquí. ¿Y mi ama? ¿Dónde está? Estaba... Estaba... Estaba por algún lugar. Por ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡El manito! ¡El manito! ¡El manito! ¡Qué bueno que regresaste! ¡Es... es un desertor! Me gusta más mi país. Y allá además son bien feos y... Y... Les falta colorcito y hablan masticando chicle. Así como que... ¡Ay, no importa! ¡Qué bueno que volviste a casa! ¡Qué bueno que volviste a casa! Justo cuando no te necesito. ¡Está bien bonita! ¡También! ¿Raptar a Orestes es ese tipo que parece doctor y que no es doctor, que es paciente? Mi amor, ¿estás hablando en serio? Nunca he hablado tan en serio, Pichón. No, no. Pero nos dijeron que no es un doctor, es un paciente. ¿Y qué importa si no es un doctor? Él tiene información. Tiene nombres, eventos concretos. ¿No te acuerdas lo que dijo? No, él te veía con atención. Tú estabas concentrada en lo que decía y el tipo inventaba cosas. No, Pichón. Yo estoy segura que ese doctor o no doctor Orestes Camacho sabe algo y nos puede ayudar con el paradero de mi hermano. No, mi amor. Yo creo que tienes una montaña rusa en la cabeza. Pero olvídate. No te voy a ayudar a raptar a ese tipo. ¿Qué hemos hecho, Dios mío? ¿Qué hemos hecho? Es por una buena causa, Pichón. Me gusta la causa. Y una buena causa, si está rellena, mejor, mejor. Olis. ¿Me das un poquito de azúcar? Padre, he pecado. Padre, he pecado ¡Padre, he pecado! ¡Lleche! Por Dios, por Dios, no me des esos sustos No tienes que gritar ni que fueras sordo, leche Bueno, ¿qué pasa? Ave María Purísima Sin pecado concebida Padre Tengo un deseo irrefrenable por Cristina Bravo ¿Pero qué estás diciendo, hijo? ¡No tienes ni un año de casado! ¿Y qué hago? No lo puedo evitar ¿Qué? ¿Qué me miras? Oye, Sonso ¿Qué? 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 No te puedo mirar ¿Qué cosa que tengo? ¿Qué rayos X? ¿Qué? ¿Qué te voy a traspasar? ¿Qué cosa? ¿Qué te crees? ¿Súper chorro? Uy, la supergrenga ya Va Bueno, ya, ya, ya Despáchame rápido que me tengo que poner a cocinar Me llamo Oliverio Mucho gusto, Oliverio Dame dos kilos de arroz ¿Y tú cómo te llamas? Fanny Chukicengo Para no servirle a usted Ah, la Fanny ¡Fanny! ¡Fanny! Eso eres, Chapefanny ¿Tú en qué casa trabajas? Sapo, también eres Ahí, en la más grande de todas ¿Qué tal? Uy, sé que tú eres la del periódico La víctima del coco Sí, esa soy yo Así que Mucho cuidadito de cómo me miras ¿Ah, sí? ¿Y cómo la estás mirando, Oliverio?